¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Tofu! ¡Tofu! ¡Espérame! ¡Oye, Sam! ¡Ven aquí! ¡Sí, dame un minuto! ¡Sí, dame un minuto! ¡Tía! ¿Por qué lo llamaste aquí? ¿Qué quieres decir? Es tu amigo y acaba de ayudarte a ganar un montón de caramelos. ¿Y qué? ¡Pagué las entradas para los partidos! Eso es muy irrespetuoso, Tofu. Deberías estar más agradecido por las manzanas que te dan. De lo contrario, te caerán las agujas. ¿Manzanas? ¿Agujas? ¿De qué estás hablando, tía? Los abracen un minuto. El árbol de agujas Érase una vez dos hermanos. El mayor siempre era malo con el menor. Se comía su comida. Le robaba el postre. Y lo golpeaba. Un frío día de invierno, el hermano mayor fue al bosque a recoger leña para la casa. Cuando reunió lo suficiente, decidió ir a venderlo al mercado. Venderé esto si conseguiré algo de dinero para comprarme mi pudín favorito. Después de haber vendido la leña y comido su pudín, el hermano mayor regresó a través del bosque. En su camino de vuelta cortó las ramas de los árboles sin cuidado. Aunque tenía lo suficiente para la casa, siguió cortando por diversión. Hasta que llegó a un árbol dorado. Estaba a punto de cortar sus ramas cuando el árbol le habló. Por favor, no cortes mis ramas. ¿Por qué no? Si no cortas mis ramas, te daré manzanas de oro. Bien, trato hecho. Dame las manzanas. El árbol le dio al hermano mayor unas manzanas de oro, pero se sintió muy decepcionado. ¿Qué es esto? ¿Solo estas manzanas? Dame más manzanas o te voy a cortar todo. Mientras tomaba el hacha para cortar el tronco del árbol, este derramó cientos de agujas sobre él. Él cayó al suelo. Incapaz de moverse, comenzó a llorar por el dolor. De vuelta a casa, el pequeño esperó a que volviera su hermano mayor. Al oscurecer, el niño se preocupó y decidió ir en su busca a la selva. Cuando lo encontró, se sentó a su lado y, con amor y paciencia, fue sacando cada aguja de su cuerpo. No te preocupes, hermano. Pronto estarás bien. Gracias, hermano. Y siento mucho haberte molestado tanto. Te prometo que siempre te cuidaré y nunca jamás volveré a hacerte daño. Notando el verdadero cambio en la voz y el corazón del hermano mayor, el árbol les dio manzanas para que les duraran para siempre. Tienes razón, tía. Yo soy como el hermano mayor. No estaba siendo agradecido con Sam por su ayuda. Hola, chicos. Gracias por esperarme. En realidad, gracias, Sam, por ayudarme a ganar los partidos. Oh, gracias a ti, Tofu. ¡Vamos!